¿Cómo se desarrolló el proyecto? Por supuesto, preguntamos a todos si nos autorizan la grabación. Entonces, es material más académico que otra cosa para ustedes como tutores y como equipo. Vuelvo entonces a reiterar la bienvenida, el agradecimiento. Por supuesto, el agradecimiento muy especial por varios temas. Uno, el aceptar esta invitación a estar trabajando con este proyecto que es demasiado interesante. Es muy interesante, muy retador también. Y esperamos un generador de conocimiento importante para cada uno de nosotros, para las instituciones. Y en el marco de estos retos y desafíos, pues la vinculación de cada uno de ustedes como tutores, como coordinadores, como directores, como académicos, pues es muy importante para Uniminuto, es muy importante para Oportunidad Estratégica y, por supuesto, para el Ministerio de Educación del Perú, que tiene una confianza grande en cada uno de ustedes en función de lo que pueden, a partir de su experiencia, a partir de sus saberes, compartir con estas instituciones. Agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de compartir unos minutos hoy, en esta mañana. Un poco tiene sentido el ejercicio de pedirles que fuera a las ocho. ¿Qué traduce esto? Hay un saldo pedagógico ahí interesante y es que el tiempo no es fijo. Y mucho menos en proyectos, hay una elasticidad que debemos manejar. Y cuando me dicen, por favor, ayúdenos a reflexionar sobre temas de liderazgo, más que una fórmula matemática, más que una fórmula, porque a veces cuando uno hace estos ejercicios, lo que buscan es la píldorita, denos la píldora, denos la pastillita, denos la inyección, que están tan de moda las vacunas. Es más como dejar unos elementos sobre la mesa para que cada uno de nosotros podamos elaborar, establecer un constructo en torno al liderazgo. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es, cuando ustedes colocan el liderazgo a nivel de educación superior, nos genera una pregunta como motivadora muy especial y para mí creo que es muy potente. Puede ser pregunta, puede ser hipótesis, puede ser una frase como la queramos manejar. Y es lo siguiente, muy relacionado con el proyecto. Buscamos que los jóvenes sean líderes. Buscamos liderazgo en los jóvenes. ¿Cuáles jóvenes? Los que ingresan a la educación. Y este proyecto que se llama Programa de Fortalecimiento de la Gestión Administrativa en los IES Públicos en Perú, y que está ligado a la Unidad Ejecutora 118, Mejoramiento de la Calidad de Educación Básica Superior, nos da un sentido a lo que acabo de decir. Hace unos meses, tal vez unos años, un año, año y medio tal vez, tuve la fortuna de dirigir un trabajo de grado en una maestría en otra universidad, en una región de Santander. Santander es para los que no están muy conectados con la geografía nacional colombiana. Es un municipio cuasi frontera con Venezuela, pero no es un departamento cuasi frontera con Venezuela, un clima templado cálido, una riqueza y un tema productivo también ligado muy a la agricultura. Y las profesoras, que eran profesoras de unos colegios rurales en Santander, la reflexión era, ¿por qué nuestros jóvenes no son líderes? ¿Por qué nuestros jóvenes nos tienen rasgos desde el liderazgo? ¿Por qué el joven que se gradúa en nuestros colegios, o en sus colegios, no generan unos elementos en función del desarrollo territorial, del desarrollo regional, de asumir retos? Bueno, se plantean unas preguntas demasiado interesantes, y cuando el decano hace unos meses, unas semanas, me decía ¿por qué no nos acompaña con un tema de liderazgo? Volví a acordarme de estas estudiantes de maestría, o ya son magísteres en educación, y me hace muchísimo sentido el ejercicio de decir las instituciones de educación superior estamos llamadas a formar líderes, en distintas disciplinas, desde la salud, la administración, las ingenierías, bueno, las ciencias sociales, etcétera. Y la pregunta es, ellos formándose en liderazgo, ¿qué ven en temas de liderazgo en sus profesores y en los directivos de sus instituciones educativas? Y ahí hay un clip, por eso hablaba de una pregunta, de una hipótesis, de una temática, bueno, la podemos manejar de distintas maneras, que es bien interesante, y por eso el compartir de ahora, más allá de una fórmula matemática, o más allá de empezar a definir que el liderazgo, es sentar unos elementos para que reflexionemos, ustedes en función de ser tutores, de unos directivos de instituciones educativas en Perú, que son líderes, y que deben fortalecer su liderazgo, pero también como líderes, y con ese liderazgo fortalecido, son un testimonio, son un sensei, en temas de liderazgo, en términos de gestión, para los que vienen formándose en cualquiera de las disciplinas en estas instituciones de educación superior, por un lado, pero también en los colegios en los últimos grados, y tal vez en colegios tenemos unos baches un poquito más grandes, en función de, el colegio está centrado en el tema de formar bachilleres, y a veces esos temas los dejamos a un lado, nos quedamos en el tema de, bueno, cómo sacamos personajes que sepan algo de química, física, álgebra, español, tal, pero hay unas competencias que hay que empezar a resolver y se resuelven desde allá, porque si no nos caen en la educación superior y se nos complejiza un poco más en función, por un lado, de nivelar y por otro lado, de desarrollar y potencializar. Entonces, me voy a permitir, por un lado, apago mi cámara para darle mayor fluidez a la presentación y por otro lado, les voy a compartir una presentación acá. Si alguien me confirma, si ya la están viendo, les agradezco. Sí, señor. Bueno, bien, entonces voy a compartirles el nombre de Uniminuto y Oportunidad Estratégica en el marco del programa de fortalecimiento de la gestión administrativa de los IES y las IES públicos en Perú, en un convenio desarrollado a través de la Unidad Ejecutora 118, Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior del Ministerio de Educación del Perú, y un programa en el cual ustedes están inmersos que es de fortalecimiento de la gestión administrativa de los IES y los IES públicos. Entonces, pues, tengo la oportunidad de representar este consorcio Uniminuto Oportunidad Estratégica en el día de hoy. Y la idea es trabajar alrededor de lo que son los retos de liderazgo en la educación. Y lo dejo abierto en educación, no centrado en educación superior, precisamente porque hay un tránsito entre esa educación básica, entre esa educación media, como llamaríamos tal vez aquí, y le damos distintos, distintos nombres hoy en día, le llamamos ruta de formación, le llamamos cadena de formación, le llamamos esa incorporación de los estudiantes que se gradúan hacia la educación superior. Bueno, le vamos dando distintas formas y tiene distintos matices que son importantes también de empezar a reflexionar. Y lo decía ahora con el ejemplo de las maestrandas y su trabajo de grado. y tiene que ver con esa educación urbana y esa educación rural. Y la reflexión, y ayer lo estábamos trabajando con el vicerrector académico acá de la sede de Bogotá Presencial y la directora de Proyección Social, un tema sobre lo que es el trabajo en región y cómo el trabajo en región, por un lado, tiene una sombrilla muy grande que se llama la ruralidad, pero dentro de la ruralidad hay dos grandes sombrillas. Una sombrilla es el casco urbano de cualquier municipio y otro es la zona más veredal o la zona más rural de estos mismos municipios. Y también ahí en un mismo territorio, en un mismo municipio, en un mismo centro administrativo local, se empiezan a generar ciertas diferencias dentro de la formación dentro del casco urbano y la formación en las veredas o en el sector un poco más rural. Entonces, nos genera también unas reflexiones interesantes ahí en función del liderazgo y en la educación. y entonces tenemos desde Singapur unos elementos que tienen que ver con esas competencias que llamamos hoy en día, esos skills que llamamos hoy en día, que nos colocan sobre la mesa unos retos interesantes y que tienen que ver con el tema de liderazgo. y son retos de la modernidad, son retos del hoy, de esta época contemporánea que estamos viviendo y que nos empiezan a decir, venga, ¿y cuál es ese pensamiento crítico que debemos ir desarrollando en nuestros estudiantes? Pregunta, ¿nuestros directivos tienen ese pensamiento crítico? ¿qué tan rápido son nuestros directivos en tomas de decisiones? ¿qué tanta capacidad de resolución de problemas podemos tener o pueden tener? ¿qué tanto ayudan a crear sentido? el sentido es hoy en día muy importante el sentido trasciende el sentido es ese propósito institucional ese propósito organizacional y si estamos formando en educación superior o en educación básica ya en los últimos semestres las personas que van a desarrollar algún tipo de trabajo hacia adelante ¿cómo se les ayuda a crear ese sentido? por un lado un sentido de vida y lo hemos denominado en muchas instituciones ese proyecto de vida en ese en otras lo llaman esos futuros viables y yo me acuerdo hace muchos años aquí en Uniminuto teníamos un vicerector administrativo y financiero que alguna vez nos generó una reflexión y a mí nunca se me olvidan esas palabras y estoy hablando de Año Supa no lo he podido borrar de mi mente dice la responsabilidad de nosotros las instituciones de educación superior en la formación tiene que ver que a la final somos los que estamos formando la manera a través de la cual estos jóvenes van a ganar su sustento y ganarán el sustento de sus familias durante toda su vida la educación en colegios que es la básica tiene unos procesos de formación pero no son tan significativos en función del resultado final como si lo es en la educación superior nos deja una reflexión interesante nos deja una reflexión interesante porque por temas de equidad por temas de equilibrio social económico etcétera se generan ciertos ciertos elementos donde mucha población sobre todo en nuestra latinoamérica tiene que salir a trabajar inmediatamente termina su su bachillerato o estando aún en su bachillerato ya están trabajando estos niños niñas jóvenes y eso nos genera un reto bien especial frente a este ejercicio de de cómo cómo funciona esa esa creación de sentido ese para qué para qué estoy acá sobre la tierra y para qué estoy acá sobre la tierra como ser humano pero también para qué estoy acá sobre la tierra como organización y las instituciones de educación superior y las son también esos esos momentos y esos elementos y esas organizaciones y esos seres vivos también que tienen una razón de ser sobre esa tierra y ese sentido esa creación de sentido nace también del liderazgo de sus directivos entonces aquí hay un tema bien importante para que ustedes también empiecen a trabajar como tutores en este ejercicio este maravilloso proyecto en el cual están vinculados un pensamiento transdisciplinario y eso lo venimos trabajando desde hace varios varios años la transdisciplinaridad el cruce del rompimiento de fronteras el cruce de fronteras el trabajo colaborativo bueno ahí vienen varios elementos importantísimos que debemos hacerlo nosotros como líderes dentro de una institución de educación superior o dentro de una institución de educación pero también se debe transmitir a los estudiantes entonces la pregunta es ¿qué tanta interdisciplinaridad o transdisciplinaridad se está generando en las instituciones de educación en el Perú? ¿cuáles son aquellos cursos excusa que facilitan ese proceso? ¿o seguimos manejando tubos unidireccionales en función de la formación disciplinar? los que son de uniminuto saben y conocen todo este componente que llamamos minuto de Dios cuando hablo de componentes es que el modelo de formación de uniminuto está basado en cuatro componentes uno de esos componentes lo llamamos minuto de Dios que es un componente transversal y en ese componente transversal vamos encontrando un componente muestras claras concretas precisas evidentes de lo que es la transdisciplinaridad una práctica en responsabilidad social que desarrollan en un territorio permite el acercamiento de distintas disciplinas a una misma problemática y son problemáticas que trascienden mi disciplina yo estoy estudiando voy a decir alguna cosa ingeniería agroecológica y llego a un centro de formación en el municipio de Guaitarilla y allí encuentro que tengo que estar hablando con el estudiante de licenciatura con la psicóloga con el trabajador social todos estudiantes para solucionar un problema en territorio entonces si logramos que las instituciones de educación superior y la misma educación básica logre romper esas fronteras disciplinares podemos ir generando unos ejercicios hacia adelante para nuestros estudiantes futuros profesionales de una mirada más transdisciplinar más interdisciplinar más de trabajo colaborativo entonces ese es un primer elemento frente a pensamiento crítico tiene mucha relación con las otras que son la interacción con otros en esa interacción con otros es cómo construimos momentos evidencias iniciativas de inclusión y la inclusión es una palabra hoy en día que está muy de boga en distintas partes del planeta cómo ser más inclusivos y cómo volvemos la educación también más inclusiva más adelante lo veremos en alguno de los apartados cuando veamos los objetivos de desarrollo sostenible cómo estos elementos también van cruzados por este lado cómo soy más colaborativo cómo comunico de mejor manera cómo tengo una orientación al cliente y aquí es un tema muy especial y tal vez la palabra cliente siempre nos suena a temas de mercadeo pero uno podría hacer una traducción también de este costumbre en función de qué tal qué tan buena qué tan excelente qué tan extraordinaria es la experiencia del profesor es la experiencia del estudiante es la experiencia del graduado frente a su institución y eso va más allá del cliente es un tema de experiencia es un tema de sentimiento es un tema de palpitar conjunto entonces hay un tema también muy muy interesante en este tema de la orientación al cliente como lo plantean aquí como una de las habilidades personas en desarrollo como como el ejercicio de seguir avanzando como seres humanos nunca para por eso se habla de educación para la vida cómo hacemos para que esos niños esas niñas en colegio aprendan a que nunca se termina de conocer validen en ellos mismos que siempre hay que tener sed por el conocimiento a mí me encanta estar compartiendo con ustedes acá porque tal vez muchas de las cosas que comparto con ustedes las manejan súper bien es decir cualquiera de ustedes puede estar acá haciendo esta esta reflexión porque ustedes son hábiles conocen tienen experiencia en estos temas y reitero ayer lo estábamos analizando con el equipo de trabajo de la sede de Bogotá presencial cómo cómo lograr esos procesos permanentes en el tiempo cómo lograr que que los niños en la ruralidad que los jóvenes en la ruralidad siempre tengan esa sed por el conocimiento siempre sepan que cada día que llega nuestra vida nos trae más conocimiento hoy estoy feliz de aprender con ustedes hoy estoy feliz de poder establecer nuevos elementos nuevas reflexiones porque la medida en que por más preparada que tú tengas la charla al momento de estar haciendo el compartir aparecen elementos súper interesantes que te despiertan ideas ahora vengo trabajando también en unos unos elementos aquí para la sede y en general para el sistema universitario uniminuto que tiene que ver con la creación de unas spin-off es decir unas empresas o unas organizaciones dentro de la misma institución que ayuden a desarrollar y hacer transferencia de conocimiento resultados de investigación yo vengo los últimos meses trabajando este tema y ya tengo que presentar al consejo superior cuál sería la propuesta ahí además porque está ligado también como producto resultado de un proyecto que estamos desarrollando para Colombia científica entonces esas personas en desarrollo es demasiado interesante de trabajar esas personas en desarrollo es un tema que tiene que estar en el centro de nuestro corazón sobre todo porque somos instituciones de educación y la educación reitero es para toda la vida ¿cómo generar influencia? ¿cómo saber ser precisos y cómo saber poder establecer esos elementos y cuando ustedes trabajan temas de gestión temas de management cuando ustedes están generando esos intereses colectivos que superan los intereses individuales que es tal vez lo más complejo entre las organizaciones cuando hablamos de organizaciones es esa reunión de personas con intereses disímiles pero tú como líder tú como persona gestora o que gestiona la organización debes establecer ese mecanismo para lograr unos objetivos comunes que superen los objetivos individuales para el caso de Uniminuto tenemos que ese desarrollo social es sostenible es clave y está basado en un desarrollo humano es decir la persona está basado en un desarrollo social está basado en un desarrollo territorial entonces eso nos va dando como sentido de vida en este ejercicio de influencia y como como instituciones de educación sea colegio sea universidad sea institución de educación superior tienen un altísimo sentido y un altísimo compromiso en un territorio determinado lo que sucede alrededor del territorio donde está esa institución tiene que ser elementos positivos para la familia para la comunidad para las personas y es una relación siempre mucho más abierta por eso es tan importante hoy esa tercera misión de las instituciones la primera la docencia la segunda la investigación y esa tercera que aparece y se fortalece hoy en día que es la extensión que en el tiempo siempre se ha hecho pero que hoy en día requiere un ejercicio un poco más sistematizado mucho más planeado mucho más concreto con muchísima más relación con el medio que nos rodea tiene que ver con este ejercicio de la influencia cómo nos mantenemos relevantes en el tiempo y tiene que ver muchísimo con liderazgo ese tema de la adaptabilidad el manejo hoy en día de la fluidez digital a veces no me gusta hablar mucho del COVID y lo digital porque a veces nos distrae porque si no existiera COVID ¿qué tendríamos que hacer con lo digital? el COVID lo disparó pero si no existiera el COVID si no hubiese existido el COVID ¿qué tendríamos que estar haciendo para que lo digital haga parte de nuestro día a día? esa perspectiva global esa agilidad de aprendizaje ¿cómo aprendo más rápido? ¿cómo reitero esa sed de conocimiento esa sed de aprendizaje en distintos tópicos no solamente por eso cruza todos estos elementos todas estas habilidades todas estas competencias se cruzan y esa sed por el conocimiento por el día a día y algo muy importante es la autonomía esa autogestión hacia dónde voy cómo puedo llegar allá entonces aquí hay una serie de retos que son institucionales hay una serie de retos que son de los directivos de instituciones de educación superior o de instituciones de educación aquí hay unos retos que están también en las personas en el nivel en que estemos seamos estudiantes seamos directivos seamos profesores seamos tutores que nos van cruzando también ¿y por qué aparecen? porque una de las particularidades que diferencia a la y ahí le coloco un paréntesis grandes a la gestión al liderazgo al desarrollo a la comunidad a la sociedad a las personas lo que quieran colocar ahí es que todos estamos hoy en día trabajando en medio de la complejidad y eso requiere un ejercicio de comprensión de la política pública y recordemos que la política pública es el ejercicio que guía el mandato de todos y lo público es lo de todos es decir todos tenemos una participación activa y eso es otro de los elementos también que se debe trabajar desde la educación que tiene que ver también con la comprensión de las necesidades de las poblaciones ¿qué requiere cada población? y a veces cuando estamos haciendo estos ejercicios de creación de nuevos programas a veces lo pensamos más desde las capacidades institucionales que desde las necesidades de la misma sociedad del mismo tejido empresarial etcétera y se necesita también conocer esas necesidades necesidades que surgen de los rasgos y las diferencias y necesidades de ese de ese efecto que genera el poder el efecto colateral del poder y que es el poder simple y sencillamente es esa capacidad que tiene una persona o un grupo de personas para tomar decisiones y esas decisiones afectan la vida de otros en positivo o en negativo se esperaría que todas las decisiones que tomen líderes como ustedes que tomen líderes como las personas de las instituciones donde ustedes van a estar trabajando apoyando y haciéndoles tutoría las decisiones que ellos tomen sean en positivo para las mismas poblaciones que están alrededor de la organización de la institución ¿cómo nos reta la modernidad? con inclusión pero está ahí que puede ser la inclusión al mirar todos estos muñequitos que están alrededor es una I de innovación una innovación que nos lleva a estar pensando reflexionando buscando siempre los mejores caminos las mejores fuentes los mejores procesos los más novedosos ahora vamos a poquito aterrizar en esto a esa innovación le sumamos un trabajo con otros es decir las alianzas y por qué las alianzas están aquí y tienen como un factor ahí exponencial porque es que una alianza es exponencial como lo acabo de decir una alianza tiene una capacidad de desarrollo y de multiplicación en función de que todos los miembros de esa alianza coloquen a disposición de las mismas sus tecnologías y cuando hablo de tecnología no estoy hablando de un aparato cuando estoy hablando de tecnología no estoy hablando de un medio electrónico no las tecnologías es tu saber lo que tú sabes hacer esa es tu tecnología sea electrónica sea de aparato sea de conocimiento sea de procesos ahí hay un saber y todas las aliados que logremos alrededor de la fórmula tienen una capacidad de colocar al servicio de la misma los saberes por eso esta T de tecnologías es también una T de tus saberes el aliado coloca su saber alrededor de la fórmula la sociedad no podemos dejar por fuera todos estos personajes como seres individuales ni todos estos personajes como seres colectivos que conforman una sociedad entonces la modernidad nos reta también en función de lograr una serie de sumatorias y estas sumatorias ustedes las pueden ir desarrollando colocándole distintos factores porque cada entorno cada territorio cada necesidad de un determinado espacio biográfico te va generando nuevos elementos te va sacando unos te va colocando otros pero al final todos tenemos que buscar esta vez desarrollo y tiene los puntos suspensivos porque el desarrollo tiene distintas miradas por eso muchos hablan del desarrollo integral es el desarrollo de todos pero también siendo prácticos en la actualidad en la modernidad cuando tenemos tanta escasez de recursos a veces no podemos apuntarle a ese desarrollo integral en una sola iniciativa o en un solo esfuerzo tenemos que ir desarrollando el tema como por fases como por etapas por eso uno podría empezar a trabajar con un desarrollo humano con un desarrollo productivo con un desarrollo del tejido empresarial con un desarrollo del tejido social bueno hay distintas posibilidades que tenemos ahí y ahí la educación es clave y ahí las instituciones de educación son claves porque son integradoras las instituciones integran todo esto ese es un ejercicio súper interesante para que ustedes lo reflexionen también con sus directivos y tienen que ver con liderazgo por supuesto si yo estoy centrado en temas académicos si yo estoy centrado en temas de lo curricular y la malla y el a veces estos elementos se me salen del ejercicio de gestión por eso el líder en educación tiene que ser un líder con una mirada demasiado integral una mirada demasiado amplia ahora más adelante lo veremos un poquito más y todo esto se da porque actuamos en una serie de sistemas entonces a veces encontramos este sistema que es un sistema simple un vehículo es un sistema simple y lo hemos compartido con muchos de ustedes y el que sabe manejar vehículos pues dice bueno ya se enciende aquí está en neutro se le da la marcha hay un ejercicio ahí para los que son mecánicos entre lo que es el acelerador y el embrague como sueltas uno y arrancas con el otro etcétera etcétera listo para una persona que no sabe manejar esto es complicado y da miedo para una persona que maneja ese es un elemento simple hoy en día tan automatizados que están los carros que ya la puerta de atrás la abres desde adentro la cerras desde adentro que ya si la llanta está inflada o está desinflada tienes unos sensores que te lo indican que si por acá el motor está caliente o le necesita líquidos o lo que sea tienes aquí una pantallita de sensores que te lo van diciendo que si la puerta de aquí el niño la dejó abierta o cerrada aquí también hay un sensor y un pitico que te dice la puerta está abierta que puedes controlar si las ventanas suben o bajan desde tu misma silla bueno sistemas simples y lo simple es controlable pero ese sistema simple se complica pues cuando coges ese sistema simple y lo desarrollas por partes se nos complica el tema perdóneme el ejercicio si aquí colocáramos un ser humano y cuando vemos una persona hombre y mujer al frente de nosotros uno podría decir eso es un sistema simple queda una gran reflexión ahí ¿no? ustedes que son tan profundos en lo humanista dicen no, 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 no ¿cómo le ocurre? ese ser humano que usted tiene ahí al frente es un multisistema y a veces la educación o en la educación nos vemos como un sistema simple y como en el carro cuando empezamos a separar los elementos se nos vuelve complicado aquí solamente el mecánico el que sabe de este tema dice ah no esto está súper sencillo súper fácil cada pedacito de estos va en cierto sitio tiene cierta función tiene una entrada de algo que le suministra tiene un proceso ahí tiene una salida eso es súper simple eso es súper fácil les voy a leer aquí ahora que estoy hablando de esto un segmento de un libro del actual rector de la universidad del Tolima de perdón de la universidad de Ibaguel doctor Reyes que que tiene un libro sobre modelos de sistemas viables y les me va a permitir leerles no sé tal vez dos parrafitos lo voy a hacer rápido para no no demorarme mucho en esto dice para entender el modelo del sistema viable en esta parte aclaramos la distinción entre la descripción de un sistema como una caja negra y una descripción operacional entonces lo que pretenden ahí es decir siempre hemos visto estos sistemas como una caja negra es decir una entrada un proceso que es lo que llamamos la caja negra y una salida ¿qué pasa en esa caja negra? no tenemos ni idea lo único que nos preocupa es tener unos insumos aquí de entrada ingresan una caja negra que hace ciertos procesos que no entiendo ni me interesa entender lo que me importa es aquí también que me van a entregar a la salida entonces lo que ellos plantean es un sistema como caja negra pero también hay otra forma de verlos que es una descripción operacional la primera es decir la de la caja negra está enfocada en la transformación de entradas en salidas esto que me entró acá como sale acá la segunda es decir la descripción operacional la segunda está enfocada en los relacionamientos que producen un todo a partir de un conjunto de componentes y ese es el ejercicio de la educación es vernos como esa descripción operacional es decir hay un ejercicio donde hay una serie de relacionamientos que producen un todo a partir de un conjunto de componentes listos después tal vez les comparto con el decano Camilo el pedacito del abstract de este libro porque es bien importante frente a este tema de los sistemas y ese tema del sistema donde interactuamos o donde actuamos es fundamental porque podemos tener un sistema simple y lo trabajamos suavecito fácil sin problema dirían por ahí en la sociedad sin despeinarnos a un sistema más complicado que sigue sin despeinarnos pero si nos va irisando algún susto algún pequeño susto por acá pero este sistema complicado se vuelve un sistema complejo y si ustedes ven aquí esta infografía o esta figura que está acá tiene aquí adentro un elemento o dos elementos que son importantes y son los que generan la complejidad y es el ser humano cuando el ser humano entra a los sistemas simples y a los sistemas complicados los tienden a complejizar nosotros tendemos a complejizar los sistemas y hoy en día interactuamos por supuesto con sistemas complejos y debemos estar preparados como líderes para interactuar en sistemas complejos y la educación por lo que estamos hablando de seres humanos y ustedes ahora cuando les colocaba al lado de este vehículo les decía imaginen aquí la figura de un ser humano por supuesto la educación en colegios en universidades son sistemas complejos son sistemas complejos en la medida en que nos relacionamos con seres humanos y lo decía en algún momento como en el primer slide seres humanos que tenemos intereses intereses particulares seres humanos que tenemos temperamentos disímiles seres humanos que respondemos de distintas maneras a los elementos externos que nos llegan a la vida seres humanos que tenemos unos ADN unas historias de vida diferentes y que han configurado una manera de interacción una manera de respuesta una manera de vivir la vida diferente y todo eso lo reunimos en un solo espacio y si nos vamos hoy en día al tema de la virtualidad tal vez el nivel de complejidad es mayor porque ya en virtualidad perdemos esa oportunidad de estar cercanos hombro a hombro mirada mirada efectivamente hay otros elementos que coadyuvan como a ese como a esa interacción entre entre pares pero pero se va complejizando más ahí nos queda esa gran reflexión sistemas complejos y la educación en medio de sistemas complejos esos sistemas complejos que en el tiempo tienden a ser sistemas de caos vivimos en caos y cuando uno esta figura uno en lo presencial uno encuentra muchas miradas entonces la gente en vez de acuchichear uno con el otro ¡y eso! ¡es el Cairo! entonces uno ve las reacciones no sé cuál fue la reacción de cada uno de ustedes ahora que no les puedo pedir que prendan la cámara en este momento pero ahorita sí lo vamos a hacer ¿cuál es la reacción cuando tú ves un ejercicio acá como este? pero pero aquí nos queda una reflexión y es en sistemas de caos en momentos de caos el mismo caos genera un orden por eso también los sistemas los empezamos a llamar sistemas caórnicos sistemas donde hay caos pero dentro del mismo caos hay un orden y hoy en día tenemos que aprender a funcionar aprender a desarrollarnos aprender a crecer en sistemas caórnicos es decir el mismo caos también nos genera un cierto ordenamiento ¿y cuál es el tema? el tema es listo estamos formando directivos de instituciones de educación y plantearles oiga venga espere reflexionemos un poco alrededor de los sistemas complejos de los sistemas de caos y se pueden generar elementos y puede haber una gestión de conocimiento súper interesante ahí pueden generar unos working papers o pueden generar unos artículos interesantes a partir de las reflexiones pueden construir un documento un libro interesantísimo que aporte en la gestión de conocimiento en estos temas de educación pero siempre nos va a quedar una pregunta y es a nuestros estudiantes nos estamos enfrentando a este tipo de situaciones en la vida nuestros jóvenes hoy en día mentalmente históricamente podrían estar preparados para seguir funcionando en estados caórnicos con el tema del COVID mucha gente dice los jóvenes de hoy en día los niños hoy en día tienen un futuro promisorio porque aprendieron y sufrieron lo que es este tema del COVID con todo lo que ha tenido etcétera 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 ah buen punto excelente y eso lo hemos llevado a reflexión dentro de las instituciones de educación lástima que ya han pasado muchos años y he estado por ahí rivolugeando frente a lo que acabo de decir personas que hayan vivido la segunda guerra mundial ya la primera sin ni modo pero la segunda guerra mundial y casi no encuentro gente porque los que he encontrado tenían cuatro años tres años en esa época ¿cómo vivieron en ese momento? y una cosa es vivirlo aquí en Colombia en una guerra mundial que se desarrolló en otros países en otros continentes y otra cosa sería verla desde la visión de las personas que lo vivieron en territorio de esas familias que escuchaban caer las bombas estallar las bombas de esas familias desde las ventanas que veían cómo se mataban unos a otros al frente de sus casas las personas que en algún momento tuvieron que volver a reconstruir sus vidas su sociedad sus territorios porque fueron devastados por una guerra por una tragedia bueno ¿qué tanto formamos para ese proceso? entonces vivimos estos sistemas simple complicado complejo de caos y el caos pues tiene su orden entonces son sistemas caórdicos y nos lleva a pensar en una actitud actitud que asumimos frente a los mismos y la balsa de medusa nos plantea una visión muy gráfica muy interesante sobre ese tema distintas actitudes en un mismo espacio distintas actitudes en unos metros cuadrados reducidos pero ustedes que están inmersos en educación superior ustedes que están inmersos en educación deben asumir esta actitud actitud de esperanza actitud de futuro actitud de posibilidad actitud de guía actitud de empuje porque hay otras actitudes de derrota de no esperanza de duda ¿cuál de todas tenemos? y es posible es muy posible pero esperaría que no algunos directivos de instituciones están acá con todo lo que representa esta imagen no hay nada que hacer nada es posible una vez compartiendo en una clase en una maestría hablábamos sobre innovación y sobre creatividad y una profesora levanta la mano y me dice profe es que yo no puedo ser no puedo ni ser creativa ni puedo ser innovadora en mi clase en mi salón ¿por qué? porque es que en el colegio donde yo trabajo tienen cuatro cámaras una en cada esquina del salón y me hacen seguimiento tema de control ¿no? ¿cómo desde la dirección empezamos a controlar procesos momentos pero cómo también podemos decirle a sus profesores venga si una cosa es que te controle en la cámara para saber a qué hora entraste a qué hora saliste que no haya desorden en tu clase pero las didácticas pero las mediaciones formativas son tuyas y ahí sí hay innovación y ahí sí hay creatividad que actitud tomamos nosotros qué actitud tomas tú como líder en una institución de educación porque esta actitud es la que permite generar algo que de pronto en educación se nos complejiza y es la agregación de valor y hoy en día todos estamos llamados a agregar valor y siempre generamos esta pregunta ¿cuánto vale esta pelota de béisbol? y muchos de ustedes en este momento están diciendo uy no no tengo ni idea otros están diciendo ah no una profesional puede estar valiendo 500 dólares listo 500 dólares pero esta pelota de béisbol cumple una función dentro de un todo y hay un personaje que es el pitcher el lanzador que la envía buscando un interés individual pero es un interés colectivo de su equipo de ponchar o de sacar al bateador que está al frente de no permitirle conectar el batazo para que se produzcan carreras ese es su interés eso es lo que él busca por tanto cuando esa pelota sale de su mano aquí tiene otro valor aquí valía 500 dólares aquí ¿cuánto vale? aquí vale cero ¿por qué? porque hay un elemento de incertidumbre ¿qué va a pasar? y eso hace que su valoración vaya a ser tanto así que si esta pelota cae en el piso la regalan porque para el juego que es el centro del ejercicio esa pelota ya carece de valor ahora para el personaje que la recibe regalada del umpire o o de las personas que ayudan a recoger las bolas y la lanzan hacia las hacia la tribuna si yo estuviera ahí sentado y me llega una bolita de estas regalada por el umpire o por cualquier persona esa para mí tiene un valor significativo cuando estuve en tal estadio en Barranquilla en Cartagena en Caracas en Los Ángeles donde sea me dieron esta bola pero para el juego está en ceros Barry Bones uno de los mejores bateadores de la de la de la liga norteamericana de Bens la bola con que logró el home run 756 llegó a valer 3 millones de dólares de 500 dólares pasó a cero pero cuando Barry Bones le agrega el valor de su batazo generando un home run vale 3 millones de dólares esa es agregación de valor Matt Murphy un joven muchacho que estaba en Los Ángeles y estando de paseo en Los Ángeles con un amigo dijeron vamos a un partido de béisbol y entraron al partido de béisbol donde Barry Bones batió este home run tuvo la fortuna que la pelota le cayó a él cuenta la narración del momento que cuando la pelota le cae a Matt Murphy los policías lo rodean porque la gente va a tender o tendió a robarle la bola porque sabían de esa valoración después del tiempo Matt Murphy lo vendió como en un millón trescientos mil dólares una cosa así es decir ya se redujo este valor a un valor menor pero siempre será Matt Murphy recordado porque fue el personaje que tomó la bola de Barry Bones entonces aquí tiene sentido otra reflexión interesante en educación que es la siguiente yo lo llamo la sensación de calor cuando Barry Bones batió hay una sensación de calor aquí en todos y esa patriota valió tres millones de dólares tiene que ver con la emotividad tiene que ver con esa emoción tiene que ver con comillas esa histeria colectiva con esa alegría colectiva con esa sensación colectiva ¿cómo hacemos para que en educación generemos esa sensación colectiva ese calor colectivo esa llama colectiva en función en función de la formación pero sobre todo ¿cómo hacemos para que no baje su valor? que la llama se mantenga por eso al principio hablábamos de esas capacidades o esas habilidades o esas competencias para estar aprendiendo permanentemente y es que así mantenemos un calor muchos de ustedes tienen sus doctorados están haciendo un segundo un tercer doctorado y es parte del proceso ¿cómo mantenemos esa llama de calor? porque es que está integrado a un propósito y el propósito tiene que ver con esto y es netamente educativo también hay un proceso y nosotros hablamos de proceso de formación hay un resultado y hoy en día hablamos de resultados y hay muchos ejercicios ahí sobre temas de desempeño sobre temas de evaluación y muchas instituciones y gurús como ustedes de la educación están reflexionando en torno de cómo se evalúan y se plantea pasar de evaluación del resultado a evaluación del proceso y en medio encontramos algo que se llama el atributo entonces este tema tiene que ver con un proceso que está en las personas en cada uno de ustedes pero en cada uno de esos líderes institucionales pero también en aquellos estudiantes y graduados de esas instituciones hay una serie de procesos hay unos procesos de pensamiento hay unos procesos de curiosidad hay unos procesos de exploración y hay unos procesos de preguntas permanentes entonces hay procesos por separado y ahí tenemos dos, cuatro, cinco ustedes podrán colocar n procesos más ahí están cinco pero ese proceso también se puede leer de corrido es un proceso que ejecutan las personas que piensan curosean exploran y se preguntan permanente y esa es parte de la educación ¿cómo estamos haciendo investigación formativa para nuestros estudiantes de pregrado y posgrado? ¿cómo estamos llevando a nuestros estudiantes de básica a ser investigadores o a tener ese sentido de investigación? menos mal hoy en día ha cambiado mucho el tema y ustedes jóvenes han aprendido a hacer investigación de otra manera no me acuerdo ni sé pocas de estudiante universitario que la metodología de la investigación eran unas cuadrículas súper fuertes donde uno se podía salir de un método científico ¡guau! y pensaba no solamente en este en en grandes grandes pensadores grandes filósofos grandes investigadores donde esas industrias que hacían investigación estaban súper lejanas y ustedes han logrado cambiar un poco o mucho el sentido de lo que es la investigación es la investigación formativa para que los jóvenes los niños las niñas sepan aprendan y conozcan que pueden hacer investigación que cada día de su vida genera una serie de preguntas y que esas preguntas se exploran se curosean se piensan y están en ellos y este proceso genera unos resultados nuevos productos nuevas formas de trabajar nuevos modelos de estrategias y aventuras ¿qué encontramos aquí en educación? nuevos productos instituciones de educación superior nuevos programas académicos nuevas maneras didácticas de desarrollar la mediación nuevas formas de hacer ese proceso de enseñanza aprendizaje y eso tiene que ser claro cuando yo llegué aquí a la rectoría me acuerdo un profesor que se me acercó acá en los primeros días los primeros días y se sentó acá y me dijo Jefferson regáleme dos años de trabajo dos años de trabajo dos años de trabajo y para qué quiero hacer un proceso investigativo de ensayo y error wow qué nota hermanos súper bien dos años haciendo ensayo y error me parece extraordinario y al final de los dos años que vamos a encontrar ah no nada porque puedo caer en error yo le decía no eso no funciona así eso no funciona así hoy en día estamos acá con periodos sabáticos y con con momentos sabáticos y parte del momento sabático podría ser eso y sin haber tenido en ese momento periodos sabáticos o momentos sabáticos si este profesor me hubiera dicho es que voy a traer un nuevo modelo de formación para un minuto o voy a desarrollar un posgrado a partir de ese ejercicio o voy a desarrollar una una o lo que sea listo vayase con sus dos años recuerden lo que acabo de decir para la última para el último slide que es una silla una mesita nuevas formas de trabajar nuevos modelos y estrategias y aventuras la educación debe ser una aventura cuando a uno le dicen de aventura uno como que uy el corazón se le acelera uno dice que rico aventurar uy que chévere explorar uy que chévere salir y por eso hablábamos ahora que ese valor agregado tiene que ver con ese ejercicio de cómo se disfruta cómo se goza cómo se vive cómo se siente ese paso por una institución de educación que no sea un paso traumático que no sea un paso difícil que no estemos formando a los pelados es tratando de saltar barreras 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 que les vamos colocando sino que sea un ejercicio de reflexión alrededor de sistemas problémicos efectivamente pero desde el conocimiento no desde la experiencia del día a día de tener que sufrir por una respuesta de tener que sufrir por una petición tal cosa no eso debería fluir las preguntas problémicas deberían estar alrededor del conocimiento y el problema cuál es es que a veces pensamos que esto tiene que generar es recurso dinero efectivo o tiene que generar unos elementos de un producto tangible y veámoslo por ejemplo en los celulares cuántos celulares han sacado rápidamente el mercado porque no funcionaron porque no tuvo respuesta de mercado por lo que sea acá nos están diciendo espere un momentico es que el atributo es porque sea algo diferente o puede que sea original o también puede que sea útil lo que en otras partes no fue útil aquí sí es demasiado útil o porque genera algo emocional entonces hay una serie de atributos distintos a la rentabilidad o una serie de atributos distintos a la compra venta o la transacción que son importantísimos y en educación se resaltan y generan generan muchas posibilidades entonces venimos hablando de agregación de valor venimos hablando de actitud de liderazgo y eso tiene un propósito vamos a ver si me corre este ejercicio para que ustedes vean acá un ejemplo y un poquito se distraigan de mi voz a ver si me funciona ¿están escuchándolo? sí señor sí señor es el cuento de muchos cuentos que vuelven a contarse de maneras diferentes de personajes del pasado que viajan a nuestro presente para cooperar en la creación de nuestro futuro de la construcción de nuevas formas de enseñar y de aprender de formar ciudadanías creativas que procuren la paz y el buen vivir colectivo como para nosotros es un referente dentro de nuestra idiosincrasia nacional como referente de literatura infantil y tiene un sentido desde nuestros abuelos hasta los niños que tienen ahora cuatro años y que ingresan a nuestra carpa es muy poderoso me gusta el humor de pombo a la hora de escribir sus cuentos ya que ha sido un gran maestro para todas estas generaciones ¿por qué no lo poníamos esta vez a convertirse en un gran aprendiz? y que los personas quienes le enseñaron fueran sus mismos personajes y fueran los niños que vivían la carpa yo pasé por ahí y me puse en esta carpa y luego me dijeron que tenía que ir con el sticker que me habían dado y entonces yo me fui a así muy bonito y él no es tan bonito como yo pensaba afortunadamente tuvimos la posibilidad este año de generar la alianza entre la organización Minuto de Dios y la fundación las cosas estaban muy dadas porque la universidad tiene una trayectoria importante desde unos escenarios que hacen proyección social en donde se están gestando estas nuevas propuestas pedagógicas educativas de investigación y una fundación que tiene también un posicionamiento muy importante con el público infantil y también con docentes y padres de familia de hace muchos años esa fundación pretende formar a los niños en la lectura en el conocimiento de los distintos autores en torno a los ejes temáticos que se han conservado a través de toda la historia de la fundación el gusto por la lectura y el desarrollo del pensamiento creativo y una metodología participativa la propuesta tiene unos temas grandes que nos parece muy importante posicionar y sobre los cuales queremos que los niños reflexionen porque a ellos es a quienes les vamos a dejar este planeta por eso la pobre viejecita lidera el tema del medio ambiente mi ringa lidera el tema de comunicación y tecnología rin rin lidera el tema de las artes y expresión bandido el gato lidera el tema de la convivencia y la cultura de la no violencia y Simón lidera el tema de la innovación y la tecnología tuvimos más de 100 colegios visitándonos con visitas concertadas más de 20 editoriales trabajando con nosotros tuvimos un grupo de escritores maravillosos que vinieron y nos contaron los lanzamientos de sus libros juntamos intenciones oraciones recursos talento humano técnico por ejemplo desde la facultad de comunicación pues la escuela estaba liderando toda la dirección creativa de la propuesta desde comunicación digital está todo nuestro equipo generando una estrategia en redes que fue absolutamente exitosa y potente y que permitió que digamos el proyecto se viera a nivel nacional e internacional y que mucha gente de la que vino a la carpa nos conociera a través de esa estrategia los primeros días tuvimos el apoyo de muchos medios y después de eso las filas eran enormes y digamos que el ejercicio de comunicación se iba volviendo cada vez cada vez más retante esta fundación Rafael Popo está haciendo que los que los personajes sean se eleven o sea sean más de lo que son estos cuentos se siguen contando en cada vida en cada niño niña y joven que los conoce y va aprendiendo de la manera más divertida su papel como ciudadano como ser humano que comparte la vida con otros seres nuestra realidad demanda el surgimiento de nuevas ciudadanías y para eso no hay que esperar a que se cumplan 18 años hay que empezar desde ahora desde la infancia esta es la apuesta de educación transformadora en esta alianza entre la fundación Pombo y el Minuto de Dios bueno muy bien Simón el Bobito a Simón el Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador y pasa las horas sentado sentado pescando en el balde de mamá Leonor hizo Simóncito un pastel de nieve y a azar en las brasas hambriento lo echó pero el pastelito se deshizo en breve y apagó las brasas y nada comió entonces fundación Rafael Pombo fue creada por allá en los años 1980 y algo como decía la doctora Cárdenas buscando incentivar esa lectura crítica reflexiva en los niños y ese aprendizaje en temas de lectura y lo y lo lo trabajaron alrededor de de Rafael Pombo que es un personaje del siglo 19 nació en 1833 murió en 1912 y nos dejó una serie de fábulas de poesías tal vez los que están aquí en Colombia tienen una mayor recordación de Rafael Pombo los que están afuera tal vez los amigos de Perú no mucho o esperaría que sí y en el vídeo que acabamos de ver encontramos unas frases muy bonitas a mí siempre me encanta la frase de la niña la niña dice y fui a donde Simón y me di cuenta que Simón no era tan bobito como yo pensaba por eso le leí el fragmento ahora de Simón el bobito porque esa es la imagen de Simón que tenemos Simón el bobito entonces lo que hizo la escuela de medios aquí de Uniminuto fue fue de manera creativa darle un giro al proceso y fue un giro que no fue sencillo porque lo que estábamos planteando en su momento fue Rafael Pombo el aprendiz y en las personas mayores las personas que aprendieron a leer con Pombo pues eso fue un choque violento en sus mentes ¿cómo así que Pombo el aprendiz? wow Pombo es el maestro pero un momentico Pombo es el aprendiz porque tiene que aprender que del siglo XIX al siglo XXI ha pasado mucha agua por ese río y empezaron a entender por eso fue que también resignificamos a Simón el bobito trabajando temas de STEM de tecnologías wow otro personaje el gato bandido nada más su nombre el gato bandido uno ya lo pone a decir uy qué malo es el gato bandido ah es el personaje que a los niños niñas y jóvenes hoy en día le está enseñando temas de paz de convivencia de diálogo entonces ¿cómo podemos reconstituir? ¿cómo podemos resignificar? ¿cómo podemos reconstruir de manera creativa nuevas narrativas para el siglo XXI? por supuesto tiene que ver con agregación de valor tiene que ver con liderazgo y propósito tiene que ver con actitud y con los sistemas sin que le actuamos pero que podemos hacer las cosas sí las podemos hacer y las podemos hacer de buena manera porque a veces nos quedamos en esto en las posturas entonces ah que hay un enfoque positivista de liderazgo y entonces eran en el 45 donde nos decían que el líder solamente era aquellas personas bonitas ustedes tienen ganado ese tema porque sus rasgos físicos sus características y sus personalidades dicen ustedes son líderes nosotros los feitos la teníamos más difíciles bajo ese paradigma positivista nosotros los feitos y ser líder era complicado porque estábamos por fuera de todos estos elementos y ustedes ven que han pasado muchas teorías muchas posturas y que han alimentado este ejercicio de lo que es el liderazgo y como vemos el liderazgo Likert presenta esos cuatro sistemas que para mí también son demasiado interesantes un sistema uno un liderazgo que genera desconfianza y temor un sistema dos adquisiencia cautela un sistema tres una toma de decisiones más colaborativa y un sistema cuatro una plena confianza íbamos pasando por distintos enfoques pero hoy en día también nos hablaban de un enfoque contingencial por allá que tal vez uno lo representa en este péndulo distintos enfoques pero también como los péndulos me permiten a mí navegar entre un enfoque y otro qué es lo importante y cuál es la recomendación acá que el colectivo tenga muy claro en qué punto estoy parado yo yo no puedo irme de un lado para el otro permanentemente porque me vuelvo una marioneta me vuelvo como un muñequito de esos no sé si ustedes han visto que son unos son unos animalitos que uno les oprime la parte de abajo como que un pedestal que tiene y y el cauchito que tiene por dentro el animalito como que hace que se desgonce suelta y vuelve a agirse se vuelve uno así entonces uno tiene que tener un punto paradigmático donde se ubica mi jefe es así mi líder es así o nuestro nivel de liderazgo es así ahora hay cierto momento en que me toca pasar aquí pues paso puntualmente tomo la decisión listo salió y volvemos a nuestra normalidad ¿por qué? porque vivimos en sistemas simples complicados complejos caóticos y cada uno de esos momentos de esos sistemas con los cuales compartimos en el día a día nos exige una respuesta diferente y son respuestas que nos ayudan a romper paradigmas veamos este que nos ayudan a romper paradigmas La luz de la luz de la luz de la luz de la luz. La luz de la luz. La luz de la luz de la luz. La luz de la luz. hubo y 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 Tío, tía, es el sol. ¿Cómo? ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde sale el sol? Ya, ya, ya. ¿Dónde sale el sol? Te lo voy a ubicar más. ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde sale el sol? Tío, me está haciendo frío. Rápido. ¿De dónde sale el sol? 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 Está de mi lado, mira ahí. Fue difícil, pues. Ya hemos aprendido. Nos llevamos una gran experiencia. Pensaba que nunca iba a poder hacer una lámpara. No sé. Pero ahora sí, es muy fácil. Y es un sueño que lo hemos hecho realidad. Muy bien. la ingeniería es para todos el conocimiento, la electrónica, la técnica es para todos el idioma es una barrera mi forma de ser y de pensar genera barrera frente al proceso del conocimiento es una muy bonita experiencia el representante para Latinoamérica de Berthold College es un colombiano, Rodrigo París si ustedes quieren seguirlo en redes sociales es un personaje si alguna vez necesitan a alguien que les haga una reflexión sobre estos temas humanos, sociales, etc. invítelo, es muy querido nosotros lo tuvimos aquí en Uniminuto hace 3 años tal vez pero esta experiencia del Berthold College es importantísima aparte del bien que hacen y el desarrollo que hacen nos enseñan que hay posibilidad de inventar, de reinventar de romper paradigmas y de alcanzar sueños y eso es lo que busca la educación y eso es lo que tienen que hacer ustedes los líderes en educación porque también tenemos que aportar a los objetivos de desarrollo sostenible y lo decíamos ahora al principio que más abajo lo vamos a ver y son todos esos temas de calidad en educación de acceso a la educación de igualdad de género de inclusión ¿qué tanto aporta nuestra institución a esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿qué tanto está pensado nuestro plan estratégico nuestro plan de desarrollo en función del aporte a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿qué tanto nuestra investigación ¿qué tanto nuestros trabajos de grado en pregrado, posgrado ¿qué tanto nuestros niños en colegios tienen en su mente el aporte a los desarrollos al desarrollo sostenible de esos objetivos? no nos olvidemos de la silla ahorita al final y se requiere todos estos elementos porque es que la velocidad hoy en día es salvaje ustedes ven acá una serie de desarrollos de la humanidad y de momentos de la humanidad que en este eje X que es la línea del tiempo encontramos siglos para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente para el siguiente, son siglos pero ¿qué está pasando en los últimos en el siglo XX y XXI sobre todo? esto muchísimos desarrollos en un periodo de tiempo súper corto para bien o para mal nos lo demostraron las vacunas frente al COVID al principio de la epidemia toca trabajar en vacunación y nos vamos a demorar año y medio dos años en generar vacunas a los meses ya teníamos las vacunas que esto va evolucionando a una velocidad terrible ¿qué tanto estamos formando en la educación? para que los jóvenes futuros profesionales tengan vinculado en sus competencias en su mente en su quehacer la velocidad por eso una de las de las habilidades por allá que contemplaba en el primer slide que les compartía tiene que ver con esa esa capacidad esa posibilidad de toma de decisiones de resolución de problemas la velocidad aquí que está salvada ahora también habrá unas reflexiones desde el humano diciendo ah no podemos entrar a ese ritmo la misma vida nos lleva en el ritmo si quiere podemos darnos unas pausas si quiere podemos dar unos pares pero la misma vida nos va cobrando hay una reflexión interesante hoy en día alrededor de la educación y es ¿a qué edad deberían entrar los niños las niñas los jóvenes a la educación superior? a finales del siglo XX se hablaba de que entre más rápido mejor entonces uno encontraba niños de 15 y 16 años aquí lo vemos nuestra población estudiantil en un inminuto es súper joven para esta sede pero también hay unas posturas interesantes diciendo la persona debe madurar antes de entrar a la educación superior bueno ¿cómo conciliamos eso en función de los tiempos? personajes que conocemos de nuestras familias vecinos amigos muy inquietos porque su hijo de 24 o 25 años aún no tiene una ruta y hablo de ruta no estoy hablando de un programa académico de una profesión de rutas porque hay una disrupción radical en cómo operamos hay cambios extremos esos cambios cada vez son mayores son a mayor velocidad esa inteligencia artificial y hoy en día estamos hablando de algoritmos de la data de los grandes cerebros se va multiplicando esa tecnología frente al año anterior y eso cómo van transformando las organizaciones por tanto el liderazgo hoy en día también tiene que tener una visión distinta en temas de estrategia ya no es solamente el proceso administrativo que veíamos antes planeo organizo dirijo el control y voy dándoles vueltas hoy en día nos hablan de cómo evalúo y esa evaluación cómo me ayuda a la mejora constante y esa mejora constante cómo la llevo al aprendizaje y esos aprendizajes cómo construyen evolución y esa evolución cómo me genera unos nuevos estadios de trabajo cómo vuelvo a planear y empiezo a mi ciclo de nuevo son las miradas estratégicas que ese líder en las instituciones de educación superior la debe tener en su cabeza pero que esos jóvenes que se están formando también deben estar formándose bajo estas lógicas por tanto debemos estar pensando en ellos como esas personas que saben ver el conjunto y el detalle analizar las cosas cómo los llevamos a que lean mucho más cómo hacemos para que trabajen más la mente y nosotros cómo trabajamos más la mente cómo usar la intuición y la razón en una manera más equilibrada y eso es tema de pensamiento estratégico hoy en día recuerden que a principios del siglo XX Fayol y Taylor plantearon la famosa administración científica y nos decían en esa teoría clásica de la administración cómo debemos hacer administración con razón o sea con raciocinio con ciencia y hoy en día siglo XXI nos dicen sí está bien la razón la ciencia pero oiga ¿dónde queda la intuición? pensamiento estratégico fisiológicamente cómo esos dos hemisferios del cerebro se desarrollan equitativamente o equilibradamente mejor cómo puedo decir que una tontería sea una buena idea aprender a escuchar cómo el líder en una institución de educación superior o en un colegio debe saber escuchar también mente disciplinaria y flexible rodeado de colaboradores positivos y cuando hablamos de positivo no es el que te da coba oh qué bien lo haces eres stop eres un monstruo también el que te indica oye ojo hay que ajustar aquí vea esto porque no lo ven de otra manera y son motivadores muy aterrizados alcanzamos a hacer esto sí alcanzamos a hacer esto y lo vamos a hacer no motivadores idealizados por eso parece este ejercicio entre liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional como en uno busco transformar y en otro solamente busco la transacción asumo riesgos soy un líder proactivo tengo visión de futuro busco nuevas oportunidades líder innovador inspirador y buscar los logros o sea alcanzar algo en la transacción solo cumplo las normas aclaro lo que necesito recompenso al trabajador en lo que haga según su desempeño transformacional proporciono información asesoro apoyo a los trabajadores hago parte de ese equipo transaccional monitoreo y busco eliminar al máximo la desviación de los procedimientos y de las normas con cual me caso transformacional o transaccional por eso la modernidad nos hablan hoy en día de liderazgo transformacional con un incremento de motivación interna con un impulso a la misión y la visión a la identidad institucional y cual es esa identidad de las instituciones de educación me exige tener conciencia de mí mismo me exige ser transparente tener una moral internalizada y un procesamiento equilibrado de la información ay que cosa tan hermosa esta a ustedes como líderes les llega el rumor también el el comentario de pasillo no te quedes solamente con él profundiza el tema ve al fondo liderazgo adaptativo diagnóstico permanente y actuar en dificultad o desafío preservar el ADN que garantiza supervivencia evolución descartar aquel ADN que nos nos coloca polo a tierra es decir nos enclava y nos deja quietos estáticos reconocer y saber que ha pasado en el en el tiempo anterior y esto es importantísimo en función de la gestión de conocimiento por eso hay que hacer gestión de conocimiento en todos los procesos por eso cuando íbamos a empezar la charla le decía o el compartir le decía a Clarita graben graben porque eso es parte como de de lo que ustedes van reconstituyendo de este proceso como se ha venido dando tema adaptación trabajamos hoy en día con diversidad con experimentación con reorganizar por eso hablaba ahorita como ese ese rediseño esa reconfiguración esa resignificación y eso requiere unos tiempos por eso no hay que perder los tiempos hay que aprovecharlos a máximo es un recurso que se va y no vuelve liderazgo y creatividad en el actuar archipiélago de sistemas en el océano del desorden cambio constante siempre pensamos que esto es lineal y no tiene sus sus recovecos sus curvas sus picos sus bajadas liderazgo y diferencia ¿cómo cómo solventamos esta postura? tres o cuatro liderazgo y solidaridad ¿cómo no ahogamos? buscando ser solidarios buscando ser colaborativos y esta es la famosa silla como una institución una IS o una IS como cualquier organización en esta mesa tiene tres pilares a través de los cuales ustedes como líderes pueden estructurar futuros uno unas políticas y planes muy bien definidos muy bien compartidos muy bien asumidos por todos por eso el constructo tiene que ser de abajo hacia arriba si no es la participación del 100% de las personas vinculadas a la organización de los colaboradores si hay un proceso de tener grupos focales de escucha de diálogo de construcción la decisión política es decir el ideario de la dirección en la mente del director deben caber todos estos temas en la mente del líder deben caber estos temas y otro otro aspecto fundamental el equipo de trabajo pero el equipo de trabajo no es solamente las personas que están ahí son esas personas con un pensamiento creativo son esas personas con unos intereses comunes bien claros son esas personas que saben trabajar en equipo son esas personas que saben resolver muchas de las cosas que suceden en el día a día de las organizaciones cierro con un con un ejemplo de algo que se hizo hace algunos años aquí en Uniminuto estábamos trabajando con STEM que es esta metodología para el desarrollo de la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas e hicimos un trabajo con la gobernación de Cundinamarca en ocho municipios y alguna vez se hizo una auditoría visible es decir se convocaron a los distintos actores en los municipios y la Dirección Nacional de Planeación llegó allá a hacer esta auditoría y en ese momento en el proyecto STEM lo que se buscaba como objetivo lo que se buscaba como objetivo era mejorar la respuesta de los niños mejorar la respuesta de los niños frente a su aprendizaje en la matemática entonces si los niños sacaban 3-3 ah, ¿cómo sacan 3-4? ¿cómo sacaban 3-35? y mover ese 0,5 o ese puntico adicional era un esfuerzo bien grande para las instituciones para los profesores para los mismos niños entonces así estaba el indicador del proyecto cuando llegas en esta auditoría visible me preguntaban a los niños el resultado los niños decían si efectivamente hay un aprendizaje ustedes lo pueden ver ahí pasé de 3-3 a 3-5 3-3 a 3-45 qué sé yo pero esto nos ha servido específicamente para esto para mi liderazgo para mi comunicación para mi trabajo colaborativo para mi toma de decisiones todos nos volcamos a mirar y dijimos wow ¿qué pasó aquí? todos los elementos de esas competencias adicionales en los objetivos en los productos no los teníamos mapeados solo estábamos viendo lo cuantitativo de la nota de un pedacito a otro pedacito y en algún colegio de estos municipios nos decía ustedes no saben lo que este proyecto ha significado para el colegio bajar los niveles de agresividad de los estudiantes bajar el número de conflictos que teníamos en un recreo porque ya los niños no están pensando en pelear sino los niños están pensando en cómo resolver el reto estén que le dejaron los profesores cuando quisimos hacer algo de gestión de conocimiento ahí que era preguntar y verificar en las cifras pues vimos un bache muy grande y es que el colegio no llevaba estadística de casos atendidos venga en un mes cuántos casos de pelea entre niños vieron no sé si era porque no le convenía al colegio lo que sea nunca vimos esos datos entonces a lo que voy aquí en esa en esa mesita de tres paticas es que al final cuando hablábamos de esos equipos de trabajo no es solamente el equipo de trabajo per se es decir las personas reunidas sino son esas personas con un potencial de trabajo son esas personas con un potencial de desarrollo son esas personas que tienen muy claro los elementos de creatividad e innovación y eso no sea por pastilla no sea por inyección por vacuna así iniciamos la conversa sino eso sea por un trabajo un desarrollo también de la mentalidad de la lectura crítica del pensamiento crítico y esos son los equipos de trabajo bueno con esto termino agradeciéndoles a ustedes la atención espero no de los aburridos en estos minuticos que tuvimos que creo que me alargué un poquito pero bueno no sé si hay preguntas no sé si hay inquietudes de Cano, Clarita y todos muchísimas gracias disfruté muchísimo el espacio gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.